De regreso con otro episodio más de Platicando con el Podcast. Como siempre, es un honor saludarles. Mi nombre es Cristi. Su servidor Arturo Canizal es el hijo de Virginia. Y aquí está Chilito Mix. Qué chulada. Oye, hablando de hijo de Virginia, ¿yo por qué no digo hijo de Yanet? Hija de Yanet. Se vale. También debería hacer ese nombre nuevo. Sí, ¿verdad? O como que del pueblo de los aguacates, algo así. No sé, para darle más sabor al asunto, porque siento que somos muy secos tú y yo. Ah, le dijo seco. Nos hace falta como algo así. Nos hace falta un beso. Que nos den una rosa. Ah, no, eso es una canción. Oye, amigos. ¿Qué cosa? Un apodo así como el de él, ¿verdad? Sí, al rato después del podcast nos ponemos a cuadrar eso. Oye, amigos, pero lo que estamos haciendo el día de hoy es de que estamos con una persona muy linda que ya tuvimos la oportunidad de conocerla, pero vamos a entrar a más detalle y su nombre es Lorena Flores. ¡Sí! ¡Lorenita! ¡Loren! Gracias, un gusto estar aquí. Me encanta platicar, así que listísima. Perfecto, porque... Pero aquí no se platica, es lo malo. Ah. No, no sé qué. Así que sí, un placer para nosotros tenerte aquí y pues vamos a entrar así como la presentación de ella. ¡Qué bonita! Como te encanta entrar así al juguito. Así que así, ¿no, Cristi? Sí, 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 sí. Es que hablar de Lore Flores, híjole, es hablar del estado de Nuevo León. Hermosa tierra que te vio nacer, Lore. Bienvenida. Muchas gracias, sí. Orgullosamente a Regia, Monterrey, Nuevo León. Bendito sea Dios, la tierra, la capital de la machaca y el cabrito y los ricos tacos, de asadita. Cómo me encanta que mencionen el cabrito, me encanta. De carne asada. Hablar de Lore Flores. Sí. Nacida en Monterrey. Cuéntanos. Originaria de Monterrey y orgullosamente en Monterrey y luego viví un tiempo en Treviño, Nuevo León y luego otro en Cadereyta, Nuevo León. Entonces, todo Nuevo León es mi tierra. Tus estudios. Estudié la primaria y todo eso en Monterrey y después, a los 12 años, llegué a vivir a un pueblito chiquitito en Nueva Jersey. Wow. Se fue muy lejos, lejos de casa. O sea, estando en un lugar donde, pues, a la esquinita tienes ahí el puestecito de los tacos o es el cero por por cero también que está en todas las esquinas. Muy diferente. Sí, ¿sabes lo que es cero por por cero? Sí, cero por cero. Yo no sé qué es. El Oxxo. Ah. Cero por por cero para no decir marcas porque nunca sabes, el hombre, el Oxxo quiere aquí comprar publicidad con nosotros. Sí, exacto. No, pero muy diferente la vida de Estados Unidos a México, ¿a poco no? Totalmente, sí. Y entrando en calorcito, Lore, híjole, hablar de Lore Flores es que vamos a tener una plática pero bien chida y coquetona porque nos va a hablar de las redes sociales. Aparte también sus estudios que los cruzó en Monterrey, ¿no? Monterrey, sí. Yo pensaba que aquí en Estados Unidos, Lore. No, estuve aquí haciendo la preparatoria, terminé y dije yo quiero regresar a Monterrey. Mis papás me dejaron cumplir ese sueño y me la pasé cinco años entre los dos lugares, Monterrey y luego el pueblito de Nueva Jersey, alejada del mundo. ¡Guau! Egresada de... El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¡Uy, no más! Entonces, por fin vamos a hablar con un experto en redes sociales. Sí, aquí somos piratas, ¿verdad? Pero pues ahora sí tenemos una experta. A ver si aprendemos una o dos cositas. ¿Qué es redes sociales? Redes sociales. Yo creo que vinieron a revolucionarnos a todos. Pero no les debemos de tener miedo. Las redes sociales tienen que ser una extensión de lo que ya nosotros hacemos, de todo nuestro trabajo. Y las debemos de aprender a usar para llegar a esa comunidad. No tenerles miedo, no regalar nuestro trabajo y usarlas a nuestro beneficio. De eso vamos a platicar. Interesante, muchachos. Suéltense la greña. Sí, porque es mucho más que compartir memes y que andar en el TikTok aprendiendo bailes que ni al caso. Porque lo vamos a estudiar de manera de negocios, ¿verdad? O sea, ¿quieres entrar a ese detalle de cómo hacer marketing hacia tu persona? ¿Cómo hacer marketing? ¿Cómo hacer marketing? E incluso si tienen hijos, mamá, papá, ¿qué puedo hacer para protegerlos a ellos para en un futuro? Porque, ojo, las universidades y las escuelas están poniendo atención a lo que hacen en las redes. Entonces, vamos a hablarle a las mamás, a los papás, a los que tienen negocio e incluso a nosotros como nuestra marca personal. Y hablando de plataformas, las más prendidísimas en la actualidad, Ana Lore, en donde los jóvenes están utilizando más estas redes. Pues TikTok, tú vas a ver a toda la chaviza que está en TikTok. Y algunos como Erika Buenfil y yo que andamos ahí también en el TikTok. Pero la verdad es que no crean que Facebook está muerto, ¿eh? Facebook tiene una súper audiencia. Ya siguen llegando personas a Facebook. Hay gente que ustedes los conocieron como estrellas a lo mejor de YouTube que ahora están haciendo súper comunidades en Facebook. Entonces, podemos hablar de Facebook, de Instagram, de Twitter, que es mi favorita, y YouTube. Oh, Andale. Son bastante las plataformas. Es que, fíjate que Facebook hace algunos años creo que era un boom. O sea, era de que todo el mundo tenía un Facebook. Era cuando existía también el Messenger. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que todos chateábamos por ahí, que podías mandar zumbidos. El Metroflog. Metroflog, sí. Algo así, Fotolog, algo así. No me tocaron esos a mí. El Myspace. Tampoco. Que el Myspace, yo no sé si exista, pero me acuerdo que era lo máximo antes. Así como al paso de los años, diferentes redes sociales empiezan a salir y todos como que empiezan a elegir a su red de preferencia. Y así como lo explica ella, yo siento que Facebook es un lugar buenísimo para hacerte, darte a conocer. Sí, totalmente. Aparte, Facebook, acuérdense que es dueño de Instagram. Entonces es el hermano mayor. Muchas cosas que van a ver que pasan en Facebook, luego las van a ver que pasan en Instagram. Nos guste o no nos guste. Y algunas son buenas y otras no tanto. En Facebook, se acuerdan que empezaron los juegos. Yo jugaba a la granjita. O sea, en un principio era entrar. Ah, sí me acuerdo. Jugabas a la granjita, entrabas y era eso. Y era maravilloso porque todo el mundo queríamos ver y darle a comer a mis vaquitas. Una onda así. Y ahorita no. Y todos se enganchaban. Sí, todos se enganchaban. Y se me había olvidado por completo de eso. Sí. Chilito ni sabe de qué estamos hablando. Yo jugaba al póker. O sea, porque había con mis amistades y uno que otro que no se va a mencionar aquí en este podcast. Estamos hablando del inicio de The Face hace aproximadamente, ¿cuántos años? Ay, ¿qué será? ¿2008? ¿2008 más o menos? Sí. Que todo el mundo empezó. Y era, eso es lo que empezó y todos queríamos mostrarnos. Entonces, ojo con eso porque era como la emoción. Yo regreso y veo mis posts y pongo, Lorena fue a comer a tal lugar. O sea, y ahora pienso, ¿a quién le importaba dónde yo iba a comer? O de repente, estabas en esa edad en la que te peleabas con alguien. O sea, mis hermanas y yo tenemos a veces conversaciones ahí de, Lorena, me cae mal. Pero en ese tiempo era como que te gustaba. Nada más querías publicar algo. Sí, querías publicar algo. O sea, algo así. Y hoy en día, las redes sociales son nuestra carta de presentación. Tómala. Y todo lo que haces queda como tu huella digital. Ahorita, todos los que están siendo papás, o sea, que ya saben, son las redes sociales, la novedad es que tienes un bebé. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues subes la foto. Y luego pones peso, pones el nombre completo. Mi bebé pesó tanto, nació tanto y estás emocionado, te gana la emoción, quieres que todo el mundo lo sepa. Pero esa huella digital se queda ahí. Pasan 10, 15 años y si tal vez ese niño o está haciendo un trabajo, otro tipo de trabajo y un día lo quieren hackear, esa huella digital queda ahí. Entonces, en esta época debemos de usar las redes sociales con mucho más cuidado que cuando jugábamos. Sí, más privacidad que cuando jugábamos con la granjita. Tú acabas de tocar un tema muy importante. ¿Cómo podemos tener control con nuestros hijos en las redes sociales, Lore? Sí. ¿Cómo puede una señora ama de casa tener ese cuidado con sus hijos si ya los chamacos están pero bien prendidísimos? Empezamos, Arturito, que en Facebook te dice hasta los 13 años, empecemos respetando eso, que hasta los 13 años un niño abre la cuenta. No les dejemos que las abran antes. También, cuidado con las fotos que subimos. Muchas veces nosotros elegimos ser públicos, pero los niños a lo mejor en un futuro no quieren y tú estás subiendo las fotos bañando al niño y subiendo y quieres que todo el mundo las vea y se van a caer ahí. Imagínate ya ese niño cuando esté en la high school y entra en el Facebook del papá y van a ver todas esas fotos. ¡Wow! Por eso te dije que no subieras esa foto en traje de baño. Dice con la nalguita pelona y no, ¿para qué subiste esa papá? ¿Para qué mamá? Ni las piernas depiladas ni nada. ¿Por qué enseñaste? Y él me peleó, me dijo que es su vida y que él puede hacer lo que quiera con sus redes sociales, pero ya estás aprendiendo que eso se queda, esa huella digital, Arturito. Yeah, definitivo. ¡Wow! ¿Qué tan peligrosas son las redes sociales? Son peligrosas si tú les das ese poder. Ojo, porque también a veces las dejamos abiertas, dejamos que nuestro Facebook esté abierto, nuestro Instagram. Para una mujer hoy en día puede ser peligroso cuando haces check-in y pones todos los días voy y voy al gimnasio. Entonces le estás diciendo a alguien dónde encontrarte, más o menos cuál es tu ruta. Otra cosa y lo aprendieron las Kardashians. Las Kardashians lo aprendieron a la mala porque ¿se acuerdan cuando robaron a Kim Kardashian? Kim puso en Facebook estoy sola en el hotel rodeada de todas estas joyas. Era como una invitación de venir y róbame. Métete a mi casa. Es lo peor que puedes hacer y pues también obviamente yo no tengo tantos años de experiencia en esto, pero aunque tengas 10 mil seguidores, 15 mil o menos, si una persona está como que al punto de que está siguiendo cada paso que estás haciendo y se obsesionan contigo o simplemente te quieren conocer, tú no sabes las intenciones de esa persona. Por eso cuando estás en ese lugar no debes de publicarlo mientras que estés ahí. Lo puedes grabar, lo guardas en tu celular, es un consejo que yo puedo dar también, lo guardas y ya cuando te vayas de ahí, que ya esté sana y salva, lo puedes publicar. Es un súper consejo y de verdad, anótelo por dos cosas importantes, por tu seguridad y eso nos va a ayudar a disfrutar los momentos en vivo porque a veces nos emocionamos y estamos grave y grave y queremos estar en vivo. Como en los conciertos, Lore. Sí. En los conciertos todos miran el celular y están así y haz de cuenta quién lo está viendo, el celular o tú. Sí. Ya después nadie ve esos videos. ¿Quién lo pone en su casa así? Deja poniendo la tele y veo... Chilito. Tú lo haces, Chilito. Bueno, si eres como Chilito, lo puedes hacer. Si él va a ver todo el video, pues sí, pero si no lo vas a ver, para eso hicieron las stories. Graben tres segundos porque también por andar grabando conciertos pueden perder su cuenta. ¿Por qué? Porque el copyright, o sea, el derecho de autor. Sí. Entonces, ustedes bien emocionados, grabaron todo el concierto, lo suben y boom. Acuérdense, Facebook e Instagram son hermanos. Entonces, Instagram ahorita es lo que está haciendo. A muchos no les ha pasado en estos días que les sale la notificación de que no pueden subir música. Varios amigos me han dicho, oye, no puedo ponerle música a este video porque ahorita están muy, muy, muy estrictos. Si ven una canción que no es, que tú no tienes los derechos, a mí me acaban de borrar hace dos, tres días, un video de mi sobrina bailando ballet. Entonces, para mí ese video era importante y ahora me lo borraron sombramente por la música. Y hay gente que me dice, yo subo todas mis fotos, mis videos a Facebook porque me gusta tenerlo como un álbum. Y eso es muy peligroso porque cuando ellos cambian sus reglas o te las pueden borrar o te lo pueden poner público, entonces ahí me... ¿Desaparezca la aplicación? Exactamente. Sí, por eso existen diferentes como Google Drive, hay bastantes como que Google Photos. Bueno, pero hay personas que no están familiarizadas con las redes sociales. Por eso están escuchando este podcast. entonces podemos darle el consejo de no subir todo, realmente lo poquito, pero también me gustaría saber hasta qué edad o qué tiempo le das de vida a... ¿Se corta el micrófono? No, no, no. La escuchas muy bien. Hasta qué edad le das de vida a las plataformas. Como Facebook, tuvo una temporada y nació Instagram y después Instagram tuvo su boom que duró muchos años y viene acá TikTok y le quita público joven totalmente y público ya un poquito avanzado de edad. Yo creo que cada una de las aplicaciones al igual que como nosotros se está reinventando. En Facebook ahorita... ¿Saben quién es muy popular en Facebook? Wherever Tomorrow. ¿Se acuerdan que él era súper estrella en YouTube? Él tiene una comunidad donde juegan videojuegos y son súper, súper... Gamer. Es gamer. Entonces en Facebook le va súper bien. Facebook ha encontrado otras áreas en las que está ahí invirtiendo y una buena noticia a todos los que les gusta crear contenido si tú creas contenido en Instagram o en Facebook es que acabas de destinar un montón de dinero para los creadores. Si ustedes tienen su canal en Instagram o en Facebook ya va a haber manera de que les paguen. Entonces eso va a empezar y yo creo que con eso va a levantar Facebook bastante porque como bien dice él se estaban yendo a Instagram. Sí, y de hecho ya cambiaron las reglas porque antes era de que tenías que publicar un video de un minuto para poder ser elegible para los comerciales que ponen así para generar ingresos pero ahora lo cambiaron a solamente 30 segundos si no estoy equivocada y también en Instagram con tal de que lo publiques que no tenga música también se puede monetizar. Bueno, yo vi que en Instagram apenas están los batch, ¿verdad? Sí, también. Que eso es lo que ahorita estoy viendo que es una forma de monetizar que son 500 dólares al mes. Sí. 500 dólares al mes a base de en vivos, ¿verdad? Y luego hacer contenido semanal de 30 minutos, 15 minutos pero prácticamente te estás autoempleando ahí. Que esas son las redes sociales. Creo yo que te autoempleas y ya tú sabes cómo distribuir el contenido, a dónde mandarlo, dónde tienes, por ejemplo, tus seguidores fuertes que sabes que se enganchan en un link, que sabes que se enganchan comentando y todo eso. ¿Tú qué consejo le das a los creadores de contenido? ¿En qué plataforma es conveniente para ellos empezar? Dependiendo a quién le quieren llegar. Si ustedes quieren llevarle a los chavitos, de una vez váyanse directito al TikTok. Directito. Ándale. Sí. Pero si tu audiencia es más madura, es gente mayor, arriba de 30 años. ¿Tus seguidores? Tus seguidores. Instagram y Facebook. Instagram y Facebook van a ser los lugares en los que puedes crear. Aparte, no se vuelvan locos creyendo que tienen que estar en todas las plataformas. Yo creo que es el reto más grande que muchos tienen. Que creen que tienen que estar en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Twitch. Entonces, la verdad es que no. Si mi nicho es personas de tal edad y les quiero vender o los quiero invitar a crear una comunidad de ciertas cosas, a ellos voy a quedarme en Facebook. A mí no me importa que TikTok ahorita sea súper popular porque lo mío, lo mío está en Facebook o en un grupo de Facebook o a lo mejor en YouTube o a lo mejor en Twitter. Saben que mi red favorita es Twitter. Yo sigo por allá. Entonces, cada uno de esos lugares tiene su audiencia. O Snapchat. O Snapchat todavía sigue. En Twitch, yo acabo de descubrir Twitch, le comentaba a Arturito que una de las personas que me gusta seguir es un señor que tiene 71 años y él cuenta, él es gamer, entonces sube y está jugando y mientras juega te va contando de su vida, escucha los comentarios de los chicos, también a través de ahí le pueden donar dinero en Twitch. Entonces, la edad es un número. Donde quieran ustedes entrar, si quieren entrar en TikTok, en Facebook, entren sin miedo. ¡Wow! Oye, Lore, ¿cómo te pueden hackear una cuenta? La verdad que es muy fácil. ¿En serio? Pues sí, pues eso es como dice Lore, o sea, estás publicando todo. Estás publicando, mira, al abrir una cuenta te piden tu información, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya estás haciendo todo para que te hackeen. Después, este, cumples años y lo activas para que toda la gente te mande felicitaciones. O tú mismo, ¡ah! Ya es mi cumpleaños. Obviamente estás dando información a los hackers. Y mucho lo hacen. Es lo que dices, o sea, tienes que tener más privacidad ahora, en estos tiempos, para subir cosas privadas, cosas personales, tu dirección, tu check-in, donde estés. Entonces, yo creo que es la forma más fácil en que te roben de hoy en día tu cuenta. Exacto. Si quieres una vida privada, pues no tengas red social. Y es mejor, ¿eh? Tener tu núcleo chiquito, tu núcleo chiquito, porque realmente esa es otra cosa, que a veces nos creemos que todo mundo quiere saber de ti. Claro. Y la verdad es que no. Exactamente. La verdad es que no. Entonces, vamos a anotar eso en las notas, por favor. Dice, anotar mi nicho chiquito. ¿Y ahí lo va a apuntar? Sí. es que es Martirito. Arturito es una persona que le gusta saber el mundo en las redes sociales. sí. Entonces, ahorita ya lo vemos más atento ahí, que ya va a empezar pluma y papel ahí. No, hay que estar en todo, como dice Loren, tienes que... Renovarte, renovarte, reinventarte. Reinventarte, ¿no? Una forma en como puedes trabajar el YouTube con los niños, ¿qué recomiendas tú? Para que ellos vean, ya ven que está la versión Kids. Es la manera más sana que puedes hacer. Pero la verdad es que los niños son muy listos. Yo los veo y ya les saben mover, ya les saben a la tablet. Entonces, ojo, lo mejor que pueden hacer es estar viéndolo y monitoreando lo que ellos hacen, haciendo chequeos y hay un parental guide. Y si ustedes se lo pueden poner directamente al tablet para que les avise. El otro día me pasó que estaba con una sobrinita jugando y de repente empezó a comprar ella. Sí, oye, qué más. A mí también. A mí no va a estar en caso. Es bien fácil aplicar, es bien fácil comprar. Entonces, yo volteé, o sea, me distraje dos segundos, volteo. Y había dos mil dólares de cobros, Dios mío. Y entonces, hay que estar atentos. Hasta en Amazon me había inyectado mi hijo. Eso pasa muy seguido. Cuando yo trabajé en una tienda de celulares y me acuerdo que una vez alguien llegó y que les habían cobrado no sé qué tanto en puro App Store. Sí. Y yo la verdad les dije, yo me quedé asustada. Dije, no, pues la verdad no hay nada que yo pueda hacer por ti. Tienes que hablar directamente con Apple y explicarles lo que sucedió. Y en ciertos casos sí les regresan el dinero porque pues pasa más seguido de lo que nosotros pensábamos. Muy, muy seguido. De hecho, hay historias de niños que gastaron miles y miles de dólares. Los papás no se dieron cuenta. También, todos los que tienen Alexa, los que la tienen conectada, ese es bien fácil, Alexa. Alexa es muy fácil. Alexa, depósitame mil dólares, por favor. Hasta cuenta chistes. Y tu niño, ¿cómo tienes control con tu niño? Ya le quité el Apple Pay. El Apple Pay, sí. Apple Pay porque el niño daba el doble clic y ya. Sí, sí. Oye, pero fíjate que hay restricciones que puedes agregar también. Sí, pero obviamente, como dice Lore, o sea, los niños son muy curiosos y empiezan a aplicar. Y sabes que en los videos de YouTube, ¿verdad? De niños, en canales de niños, pues que empiezan los sponsors ahí de que compra tus juguetes en Walmart o tal juguete aquí. Les dejan ya los links abajo. Entonces, los niños pican, se mandan la aplicación y cuando menos ves, oye, yo no ordené esto y luego me ha tocado ver que llega a la puerta de la casa juguetes, ahora el mentado Godzilla y dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, ya mejor ya quito. Le cerré la sesión de Amazon, Amazon, le cerré la sesión de Walmart, cerré todas las sesiones porque el niño compra cosas. Chilito, fíjate que necesito una tabla, me presto la tuya ahorita. Una tabla, sí. Es en serio, ¿eh? Sí, estoy nervioso. Ahora con eso de los juegos estos de niños, del Among Us, se llama? Sí, También compras un buen, y dije, oye, espérate. Sí, porque te lo hace muy fácil, en este jueguito, te decía, cómprale un sombrero, cómprale la ropa, y aparte son muy chistosos porque aunque sea un juego de niño, te dice, los dos primeros son gratis, entonces la niña le picaba al tercero y al cuatro, y eso es ya 99 centavos, un dólar, y yo sé que no, este, no se puede, pero es muy, muy fácil de hacer click y que el niño compre, entonces, ojo con eso, y desactiven su Amazon, desactiven todo ese tipo de cosas. Desactivarlo, porque si no te llega el cuentón. Sí. Al salir de la universidad, del TEC, ¿a dónde fuiste? ¿Qué era tu siguiente paso? Cuando salí de la universidad, mi siguiente paso, yo quería ser reportera, yo quería ser reportera de espectáculos, entonces, pero primero empecé siendo reportera de la ciudad, cubriendo crimen, cubriendo lo que pasaba, todo ese tipo de cosas, pero era tan, o sea, yo quería ese sueño que me ofrecieron un trabajo de medio tiempo y me pagaban 8.50 la hora, pero yo estaba emocionada, dice, yo me sentía a Lois Lane, que ya era toda una reportera de la ciudad, entonces, ese fue mi primer trabajo ya como reportera. ¿Y trabajaste mucho tiempo en Univision? A Univision llegué, primero llegué a vivir al Metroplex, en Dallas, porque me vine a trabajar al periódico al día como reportera, y estuve ahí 5 o 6 años, cubriendo toda el área de entretenimiento, que ese fue cumplir mi sueño. ¿Qué te gusta, el chisme o de qué tipo de entretenimiento? Ay, tu madre, que me te platico lo que pasó en el pasado. Eres de los que se avientan acá las novelas, las series, las revistas. Todo. ¿Todavía lees revistas? Ay, yo sí, yo todavía leo revistas. Libros. Libros, revistas, periódicos, pues sigo trabajando en un periódico, entonces a mí me encanta estar informada, siempre estoy leyendo. Pero tu periódico es digital, ¿no? Ahorita es digital, sí, la mayoría, se manda una vez por semana a los hogares, pero es digital, todo es digital. ¡Wow! ¿Y cuál es tu función con el periódico aquí en Dallas? Aquí yo soy... El periódico al día. ¿Al día? El periódico al día y yo estoy encargada de toda la estrategia digital, de sus redes sociales, del sitio web, todo eso que les platico es lo que yo... Chico, déjale. Todo eso, eso es lo que hago yo. Haces todas las notas, como por ejemplo, un suceso que haya pasado en la ciudad o en el estado y ¿cómo tomas el tiempo para escribir? O sea, yo me imagino que hay semanas muy pesadas en la ciudad o hay semanas muy pesadas en el estado que dices, ¡ay! ¿Qué publico? ¿Por qué esto? ¡Ay, qué huevo! Hablar de esto otra vez. ¿Cómo te tomas todo el tiempo para estar sola? ¿Tomas un café? ¿O qué haces? Te cuento, yo de niña decía, ¿cómo hacen un periódico? ¿Qué hay detrás? Porque la tele me imaginaba que había gente pequeñita dentro de la tele. Esa era mi imaginación. Yo decía, adentro en el periódico ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues les cuento, detrás de un periódico hay un equipo. Ahorita, cuando yo llegué al periódico el día éramos como 70 en el equipo editorial. Hoy en día el equipo fluctúa entre 8 a 6 personas dependiendo. ¿Qué pasó ahí? Los medios y las redes sociales. Cambiamos a digital. Eso nos vino a sacudir a todo y a decirnos cómo vamos a llegar a las audiencias. Por eso, ¿sabes tanto de redes sociales y de todo esto? Pues tuve que aprender a la mala, Arturito. Aprendí a la mala. ¿Y eso le afectó? Yo no sé cómo siguen locutores en la radio. Sí, señor. Ya no debe de haber. Bueno, yo creo. Pero sí estamos. No, espérame. Es real. Pero ahí te va porque la televisión lo sustituyó. Sí, señor. Bueno, nada más los más importantes quiénes son los noticieros. Esos siguen saliendo. Pero como la radio ahorita puedes grabar tu segmento y sale en la aplicación y ya. Pero ¿sabes lo que no se puede grabar? Y es la personalidad. Sí. Lo que tú tienes y lo que te va a hacer es diferente y con lo que enamoras a la gente y se engancha contigo. Esa química. Esa química. No se va a perder. En el caso de los locutores lo tienen para hablar. En el caso mío lo tengo para escribir. Entonces, cada una y de hecho, chilito para crear contenido como lo tienes tú. Yo siempre le decía porque fue mi alumno también de redes sociales. Yo le decía tienes mucha creatividad y tienes esta naturalidad y tienes esta naturalidad que la gente busca y va a buscar en tus videos. Y eso es bien, bien importante. Entonces, el talento que tú tienes desarrollarlo en tu plataforma. La mía ha sido escribir y editar y hacer eso. Pero cada uno de ustedes en sus diferentes medios lo tiene. Y ese es el carisma, autenticidad y la pasión por lo que hace. Yo sigo el Instagram de al día y lo sigo porque te dicen realmente, bueno, nos dice realmente qué es lo que quieres saber. O sea, ves que hay muchos que pícale aquí para que te lleve a toda la noticia o pícale acá. No, ahí ya es simplificado lo que debes de saber, informado y ya. Entonces, yo también creo que es aventarse ahora en la pandemia, ¿verdad? Cuando salía el gobernador a dar tú un informal y te ponían en la web todo lo que tenía de mandato, lo que había dicho, es leer todo eso y sacar lo más importante y que nada más queden 15 segundos es un reto escribir, es un reto de la redacción. No, imagínense entrevistar a un cantante y que te toca, nosotros en medio impreso nos tocaba el último. Primero iban a la radio, primero a la tele porque los querían frescos y luego a la radio para que estuvieran animados y los últimos eran nosotros el periódico. ¿Y cómo es una entrevista? O sea, nadie te está viendo cómo es, preguntas. Les cuento, se tiene que hacer mucha investigación antes. ¿Por qué? Porque si yo llego y no tengo mis preguntas bien hechas y no le tengo algo de carnita para que él me responda, llego a mi escritorio y voy a tener un párrafo para escribir y de dónde saco eso. Un día me pasó con un cantante que ya me tocó ¿Quién es? No nos va a decir quién. Díndole inicial. Es un cantante de pop muy, muy, muy famoso. Entonces. ¿Quién será? Nomás díselo apellido. No quiere nada. Le gusta ir a misa. Oh, ok. Entonces, les voy a decir algo. Lo agarré ya cansado. O sea, a mí ya me tocó las seis y media de la tarde. Ya le estaba súper cansado. Ya. Entonces ya era mi pregunta así. ¿Y este disco de la gira? Sí. No. Entonces imagínate, tengo cinco preguntas. Aparte te dan cinco, a mí me daban a veces ocho minutos. Ocho minutos. Ni siquiera diez. Me decían ocho, diez minutos. Entonces yo iba con mi libretita y así de que rápido, no anótalas. Pero si los agarras cansados, para los que hacemos medio impreso, es mucho, mucho más difícil. Y esto, aparte que no dices la cuestión cuando te pasan el papel, Lore, no puedes decir esto, esto, esto y esto. La censura. La censura. Fíjate que yo. Te ha tocado. No, yo me he sentido muy afortunada porque cuando hice, cuando trabajé en los medios y cubría espectáculos, yo siempre llevaba mi tarea bien hecha. Entonces cuando llegaba, ya como que los de PR también me conocían y tenían esa confianza de que me sentaba y yo ya podía, o sea, tenía carta libre. Me pasó, ¿saben con quién? Con Jenny Rivera. A ver, cuéntanos. Les cuento esa de Jenny Rivera que llegó a mi oficina también, me tocó la última, cinco y media, ella ya cansada, yo también cansada. Era en un momento de la carrera de Jenny cuando ella estaba en el boom musical, pero al mismo tiempo ya tenía muchos problemas personales. Entonces para cuando llegó conmigo, era así como que llegó y era así como a la defensiva, así como que una barrera. Sí, y llegó y las primeras preguntas eran sí, no. Y después, pero después cuando notó que yo había hecho mi tarea, que él estaba preguntando sobre sus planes, porque en ese momento quería hablar de hacer cine, también grabar en inglés, que hablamos muy bonito de su familia. Nunca se me olvida que me contó, la última pregunta era, yo le pregunté qué era la felicidad. Ella me dijo que la felicidad eran sus hijos, sus hijos eran su felicidad y que ellos estuvieran bien. Al final terminamos con madres Jenny Rivera y yo. Qué padre. Qué padre. Qué bonito. Sí, sí, sí. Eso es lo bonito de trabajar en los medios. Muy bonito. Pero tienes que estar preparado. Oye, sí, como Lorenz, ella sí estudió. Ella sí estudió. Y de repente sí vas a encontrar en el camino artistas que llegan con una barrera y está caliente. Es que está bien difícil, porque creo que todo nos ha pasado que hemos entrevistado a una persona que por más que vengas preparada y que estás ahí lista para hacer las preguntas, no le sacas nada. No, sí, es muy, ¿Alguna artista difícil que te haya tocado la entrevista? No difícil, pero cuando ya son muy listos y te digo que te dan ocho minutos, entonces hay unos que tienen mucho colmillo y en lugar de que me dejen preguntar, me empiezan a preguntar a mí. Entonces llegaba yo a mi entrevista. Eso me gusta, Mary. Sí. Entonces para los que trabajan del otro lado, pues te dicen, qué padre. Entonces yo llegaba, ¿Lore, cómo estás? ¿Qué has hecho? Y yo, pues tenía ganas de contestarle, pero decía, ya me está quitando dos minutos, me quedan cinco. Yo sí. Sí. Colmilludos. ¿De qué hace quién ir de volada? Lore me hace recordar una pequeña historia. Cuando te preparas con un artista, hace muchos años, cuando me tocó, antes de su fallecimiento, casi un mes y medio antes de que falleciera Selena, yo llevaba mis preguntas en uno de los eventos aquí en el Centro de Convenciones de Dallas. Entonces recuerdo muy bien que en el autobús yo llevaba mi, se grababa en cassette y el micrófono y pegaba mis preguntitas y ya está ya listo. Y es cierto, te pasa. Y ya con el señor, el papá, dice, tienes cinco minutos para hacer la entrevista. Cinco minutos. Y había la fila de compañeros del medio que también querían entrevistar. Pero imagínate la presión, ¿no? Desde el inicio y si no vas preparado y pero tienes que ver la parte emocional también del artista. Y aparte la presión que todo está alrededor. Que todos te están viendo. Eso no me pasaba también mucho de que hacían las giras de medios y entonces vas ahora tú y todos los demás te están observando. Entonces, si tú la regabas con una pregunta, los demás así de que ya la regolore. Entonces, te sentías muy, muy presionado. Siento que lo que más me asusta a mí de entrevistar a una persona es cuando ese artista o esa persona está pasando por un momento muy polémico en su vida y obviamente como que tienes ganas de platicarle o preguntarle de que le pregunto o no le pregunto porque pues es lo que necesitas tú para tu periódico o tu entrevista y que se enojen contigo. Siento que eso es algo un nervio que a mí me da porque tienes que saber cómo también hacer la pregunta que no ofenda. Ay, papá. ¿Le gusta escribir mucho a Lore? Sí, sí, sí. ¿Y está escribiendo un libro? Sí. ¿O ya lo sacaste? Sí. Una mujer de muchos atributos. Qué va, bro. En este que te cuento es de reinventarte, Arturito. Sí. Reinventarte. Cuando me quedé sin trabajo yo estuve un año y medio sin trabajo. Cierra los periódicos, el periódico cambia, me quedo un año y medio sin trabajo. ¿Qué hace uno cuando no tiene trabajo? Estás así como que ¿a quién asalto? No, te morías del aburrimiento. Entonces era como ¿qué voy a hacer? Y en ese tiempo yo quería escribir. Me imagino que les pasaría a ustedes lo que les gusta hablar, entrevistar, estar haciendo lo que más les apasiona. Entonces, yo hice dos cosas en el tiempo, en el año y medio que estuve sin trabajo. La primera fue limpiar mi casa. Un día no tenía nada que hacer y mi mamá me dijo Lorena, ¿ya viste todo lo que tienes en el cuarto? No, no, peor, chilito, me dijo, vas a agarrar un cepillo de dientes y vas a limpiar todas las orillas. Oye, Lore, no me haces, no me haces, creo que es algo de Nuevo León porque mi mamá cuando estábamos chiquitos es abuso, es abuso. Nos teníamos, nos tenían el piso con un cepillo de dientes y con el cloro ahí limpiando las orillitas del piso porque se pone con el atrapiadas y todo eso. Con razón me duele la espalda a esta edad. Sí. Eran varias las veces que nos ponían a hacer eso y había bastante piso. Bastante, entonces me dijo, empieza desde la entrada y vas a terminar atrás y así empecé. Entonces limpiaba y en las tardes me ponía a escribir mi novela y escribí una novela en ese año y medio. ¿Y la lanzaste digital? La lancé digital, Bola, el amor no es un juego, una novela de amor y fútbol. Amor y fútbol. Amor y fútbol, sí. Bola, el amor es un juego, la lancé y yo creo que en ese tiempo era, todo el mundo me preguntaba ¿cuándo la escribiste? Y yo cuando estuve desempleada. Usé mi tiempo en ese momento, la lancé. ¿De qué habla el libro? Te cuento, es una novela de amor y habla sobre, de hecho tiene que ver con las redes sociales porque cuenta la historia de un futbolista. Compartió un meme y supe que era para mí. ¿Sí? Va más o menos por ahí, porque es un futbolista que está viviendo un gran momento de su carrera y se enamora de una chica y entonces tienen que vivir ahora su romance bajo la lupa con las redes sociales que comento. Entonces yo creo que ahí junté las dos cosas que más me gustan, las redes sociales y escribir. Nice. ¿Arturito? Anda. ¿Cómo conquistar a una chica en el 2021? Una mujer que ha estudiado y que trabaja esto sobre las redes sociales me llama muchísimo la atención. ¿Habrán plataformas nuevas que están tocando la puerta que van a salir al mercado, Lore? Fíjate que sí, Arturito. No los quiero asustar. Deja tu plataforma nueva. No, yo me asusté bien fácil. La vida me ha asustado varias veces, una vez más. No tienes nada, ¿verdad? No, no, no. Bueno, pero les cuento que mientras nosotros estamos aquí platicando, las grandes empresas ya están metiendo patentes para nuevas cosas que quieren hacer y una de las que quieren hacer y ya están adentro por decir, quieren poner una en los carritos del supermercado, cuando tú pongas tus manos ahí que te pueda medir tu salud para que mientras vayas comprando te dé sugerencias como un Apple Watch. Exactamente, pero en el carrito. ¡Qué barbaridad! Ahí, ahí es donde va. Como cuando vas al gimnasio que estás ahí en la eléptica y te va mediendo todo. Y te dé sugerencias y oye, te hace falta vitamina C, te hace falta esto. Te hace falta bajarle... Y pues estás en el supermercado para que lo compres ahí. O sea, te diga ya, bájale las pichas tortillas. No estoy llevando tanta soda. Imagínate que yo viera esos carritos. Sí, pues ya está. La patente ya está adentro. Entonces... Cuida tu cardio. Sí. Esa. ¿Y a ustedes les gusta la Alexa? Todo el mundo tiene la Alexa. No, no. A mí sí me gusta porque hay veces que te estás bañando y Alexa, ponme reggaeton en Pandora porque lo tienes que decir en inglés. No, ponme reggaeton. Sí, pero puedes saber. Pero igual le tienes que hablar como con el acentito. A mí me ha pasado. El acentito castellano. No, no, no. Lo mejor de todo, Alexa, play a los palominos en... No, güey. No, hombre, te lo juro. Y si entiende. ¿Y si la entiende? Banda MS de Sir Hilly Sarga. Ay, cabrón. Y lo que más quiere Alexa es conocerte mejor. Es una cosa que viene para el futuro es que quiere conocer tus emociones. Qué miedo, Lore. Qué miedo. Mi compadre, mi compadre Irán Flores, que le mando un saludo, acaba de instalar en su casa Alexa en el sistema de las luces. Sí. Alexa, prende la luz de la recámara, tal. No, qué miedo. Y dice la Biblia que vendrán cosas peores. Yo sí le tengo miedo a ese futuro cibernético. Da miedo, pero como quiera lo tengo porque siento que me están escuchando. O sea, siento que todos saben de mí y me quedo como que Alexa, es un secreto. No vayas a decir nada, Alexa. Los que monitorean la aplicación saben todo de ti. O sea. Ya, qué más. ¿Y por qué no me mandan la MS? Oye, ya cuando se mete mañana a escuchar a los palominos se manda MS. O sea, ¿qué más quieres? Bueno, y eso. Cantando todo pulmón y que aproximadamente a las nueve y media empiezo a chillar con una de las canciones y por una otra vez. Y eso es lo que quiere saber Alexa. ¿Por qué? Porque quiere estar analizando y decir, si tres veces a la semana Arturito entró y pidió los palominos es que está triste. Entonces, el sábado, el sábado, el sábado le voy a pedir que tome, que vaya al doctor y cheque si no está enfermo. Oye, oye, chécate, ¿nos hemos puesto la rola? Sí, nos hemos puesto la rola. Sí, la que pie la canción se llama. Cristi no se va a bañar. Cristi ya bañate, por favor. No, 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 chicos. La MS se te está esperando. Ya que estamos aquí entre compas los domingos a veces no me baño. Le va a decir Alexa, hoy es domingo, bañate. No, no. Hasta Alexa se la debe poner al drede, ¿no? No, hay una canción de Shakira que por ahí lo aprendí. O sea que no me baño los domingos. Nada, dale. Pero mira, si uno no va a hacer nada ¿qué tiene que ver? ¿Usted? ¿Me vas a oler? A ver, quiero saber, ¿me vas a oler? No. ¿Chilito? ¿Chilito? Nadie me hable. Es domingo de limpieza. Entonces, cuando estoy limpiando, pues... Con el cepillo de dientes. Con el cepillo de dientes. Un año y medio. Lore, quiero que sepas que despertaste una trauma en mí. Sí. Esa trauma la tenía muy escondida y ahora ya entiendo todo. Ni el psicólogo me había podido ayudar con ese problema. Eso sí me traumó. Es que es difícil. Es que... No, hasta me puse... estoy chiquita. Producción. La verdad. Y creo que desde ahí tengo problemas con la limpieza. Con la limpieza. Soy una persona limpia, pero no tengo ese problema de OCD. No soy compulsiva. En otras cosas sí, pero en eso no. Muy bien. Oye, Loren, para los... Como dicen los... Para el mundo cibernético, ¿cuánto tiempo las redes sociales nos han atrapado al ser humano? ¿Cuánto tiempo? Al día, ¿cuánto le consumimos? ¿Cuánto tiempo le damos a eso? Un montón, pero el mismo... El mismo teléfono te lo dice. Póngale atención. Yo cuando me di cuenta... Sí, yo cuando me di cuenta, Arturito, hay cosas que podemos hacer. Una, hay gente que sabe que pone todo su iPhone en blanco y negro, porque el blanco y negro te da menos ganas de estar viendo. Entonces, tengo una conocida que me dijo, lo voy a poner en blanco y negro y ya no le llama la atención. Y la otra es que bajémosle a las notificaciones. Realmente, a veces uno acepta, acepta muchas. Yo no tengo notificaciones a la aplicación. Sí, yo le bajé. Yo tengo como tres y son de noticias y bye. Y otra cosa que les recomiendo mucho, hagan una limpieza de sus redes. O sea, no digo que borren amigos, no. Bueno, borren si quieren, pero no, no borren amigos. Borren a todas esas páginas que empezaron a seguir en un momento que les daba noticias o de películas. Yo iba al cine y le daba like a la película o salía un CD y le daba like. Entren y bórrenlo, hagan su círculo más chiquito y van a ver que va a ser más entretenido desde Facebook hasta Twitter e Instagram. ¿Qué pasó con TikTok? Estados Unidos se lo pudo quitar a China. Están en eso porque acuérdate que lo iban a comprar acá y ellos están, sí, los derechos y está súper, hay mucha gente, aparte hay mucho de, los chiquitos están muy organizados. Saben que ellos, de hecho, los ayudaron mucho en las elecciones, en diferentes, cuando se hacían trending topics que eran así medios tendenciosos para un lado, ellos ayudaban a quitarlos. Entonces, ojo con las nuevas generaciones, los centenios, ya no son los milenios. Son centenios. los centenios se organizan muy bien. Saben trabajar en equipo y saben hacer ruido fuerte. Oye, pero Lore, acabas de dar, acabas de dar algo muy importante en el aspecto político, cómo las redes sociales influenciaron mucho en las pasadas elecciones. Todo el mundo estaba prendidísimo en esas, en las plataformas. Y ahí va lo mismo, Arturito, también todos nosotros. Realmente me quiero pelear con alguien porque tiene diferentes ideas políticas con la güera. Realmente me quiero pelear con la güera. No, realmente no. O sea, tenemos también todos que bajarle como que a la intensidad y no ir a pelearnos ahí. ¿Para qué? Es más, ahora ya tomas muy directo todo lo que se sube, lo que se publica. No, relajarnos. ¿Hasta dónde estamos protegidos de las redes sociales, Lore? Dependiendo tú también el poder que les da. Yo decidí que Facebook quería hacerlo más familiar y mira, empecé a limpiar todas esas apps que le había dado permiso y empecé a usarlo para ver a mi familia. Ese día que lo empecé a hacer, realmente ahora uso Facebook para ver qué está pasando con mi familia. Sí, el Facebook es... ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Es que no puedo. Lore, Lore, es muy importante, es muy importante pensar, pensar en el que está detrás de las cámaras. Nosotros podemos saberlo, pero el que está allá atrás no lo sabe. No lo sabe, sí. Y ahora ya todo tiene micrófono y camaritas como las televisiones. Sí, y deja tú... Yo sé que esto le ha pasado a mucha gente y de... ¿Qué cosa? Todavía no lo digo, Arturo. ¿Por qué? No, yo estoy pensando en la pregunta que te hice, porque sí, hay muchos, muchos chavos que están actuando de otra manera y parece muy estúpida la pregunta, pero es la realidad. No, pero nunca te ha pasado como, por ejemplo, estoy platicando aquí con ustedes de que, oye, necesito una licuadora, de que no es que la mía se quebró y que no sé qué. Quiero una licuadora que tenga esto y esto, y estás viendo en Facebook y te sale la licuadora. ¿Por qué? Porque, les cuento, técnicamente... Eso es verdad, y ¿sabes qué? Eso le pasó a mi esposa. Técnicamente... ¿sabes que estoy viendo dietas y me salió tal dieta? Oye, estoy viendo tal ejercicio y me salió... Y yo dije, espérate, espérate tantito. A lo mejor lo hiciste inconscientemente o no sé, lo estás pensando y te sale en el teléfono. No, todavía no nos lee la mente, todavía no llega ahí, pero yo a veces... Yo sí sé leer la mente. Tú sí, pero el teléfono... Por eso estoy soltera. A ver, ¿qué estoy pensando? Porque sé lo que estás haciendo. A ver. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Pues en mí no. Eso es de poder. Pues ahí sí le atinaste. Falta poquito, dice Lola. Falta poquito, pero técnicamente Facebook dice que no te escucha, pero ojo, cuando ustedes están... ¡Uy, cañón! Pero cuando ustedes les dan los permisos para que entren... ¿Se acuerdan cuando hay jueguitos y dice, quiero entrar? Ahí le estás dando permisos para que te estén viendo si qué edad tienes, si estás casado, si tienes hijos, bla, bla, bla. Y la Alexa, el Siri, ellos sí pueden captar sonidos. Técnicamente dice que no son los de tu voz, que son como de ambiente. Eso dice, que son de ambiente. Pero a todos no sale. Entonces, yo lo que hice también fue desactivar... ¿Dónde se activa ese pinche Siri? Siri te ayuda mucho, pero también puede ser estar... Pero algo también que dijo Cristian al principio, todo lo que pones sabes que es público. Entonces, ya cuando lo haces consciente, eso te va a quitar el miedo. Por ejemplo, yo ya me di por vencida que todo lo que yo hago Yanni, ¿Yanni para qué hago perfil privado? Privado. Yo ya publico todo. ¿Está activa esa madre? ¿Yoni? Yoni. Ponme la cámara. Sí, a ver, Yoni. Bueno, no se va a ver ahí. Ahí está. Ahí tengo que me sugiera cuando busco algo. Chilito Mix, le dio acceso. Ahorita le voy a quitar Es que mucha gente, Lore, no pone atención a lo que le estás dando permiso, pero en ciertos casos también la aplicación no funciona si no le das los permisos. Exacto. Los mapas, todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, nada más tengan mucho cuidado porque también a las jovencitas, porque pues yo ya no puedo decir que sea jovencita, pero las nuevas generaciones, ellas no saben que todo lo que ponen ahorita, por ejemplo, hay una etapa donde piensas que no, es que ahorita está bien subir que el OnlyFans. El OnlyFans, que es algo muy fructífero. Sí, es algo que mucha gente lo está haciendo ahorita, hasta las mujeres que ya tienen bastante fama, porque pues les sale un billete. Es un mineral. Sí, exacto, pero por ejemplo, pueden tomar screenshot. Pueden tomar screenshot. Pueden grabar. Tú estás pagando la membresía, así que ese contenido es tuyo, entonces tú puedes grabar y lo que sé. ¿Y qué pasa el día de mañana, Lore? Y esto es sin ofender a las que tienen... No, sí, se está ofendiendo a todos. A las que tienen OnlyFans, cada quien hace lo que quiera con su vida, pero simplemente estamos platicando para que también tomen conciencia de que... El futuro. Sí, cuando tú quieras tener un trabajo y de repente te están ahí porque te investigan y van a tener una foto mía así. O sea, y por ejemplo, ¿qué van a pensar? Entonces, por ejemplo, tienes que pensar en ese momento tú como si quieres hacer tu cuenta, está bien, pero las redes sociales te pueden perjudicar a lo largo. Por eso, si tú quieres hacer un comentario racista también, eso queda grabado en la red social. Puedes estar jugando con tu amistad de que entre nosotros los mexicanos nos decimos bastantes nombres, pero si tú ofendes a otra persona de otro color y no lo haces porque es tu amigo y pues él no lo toma como ofensa, al día de mañana que tú quieres hacer algo van a estar viendo tus redes sociales y van a decir que Cristi, la net, el 21 de noviembre del 2015, publicó esto, hasta lo pueden ver todo. Y el control ya también que hay en el racismo en las redes está muy duro. Exacto. Te bajan cosas, todo. Y no solamente es en los sexuales, también en lo, como te digo, que digas algo con racismo o que digas algo de la religión, la política, que es un tema muy delicado también. Tienes que tener mucho cuidado con lo que publiques porque lo que hoy parece divertido, el día de mañana te puede perjudicar. Es tu huella digital, que es lo que dijo Lor. Es tu huella digital. Sí, cuiden mucho su huella digital y algo que dijo Cristi muy importante, hagan las cosas como las harían en la vida real porque si tú estás, si tú te manejas de esa manera, pues no vas a tener conflicto. Pero si tú en la vida real no te manejas así, no usas esas palabras, no dices esas cosas, cuando vayas a una entrevista de trabajo, cuando vayas a una entrevista de la universidad, eso va a salir. Entonces van a decir ¿cuál eres tú? O eres esta persona o eres esta persona. Y son personas que tienen una doble vida y lo mejor de todo que es muy difícil también, o sea, mucha gente se pierde en eso de las redes sociales porque queremos, todo el mundo le queremos caer bien a todos. Yo no. Chilito no. Yo sabía eso. Y punto. Pero hay personas que por ejemplo quieren aparentar de que mi vida es excelente, ¿verdad? O sea, que yo tengo el mejor carro, el mejor trabajo, la familia perfecta. Nunca vamos a publicar una foto donde salimos mal. Entonces se crean esas expectativas falsas y es como la gente te empieza a envidiar y dice, wow, o sea, Chilito tiene todo lo que yo quiero, pero lo conocen en la vida real y es otra persona completamente distinta. O puede de que no, pero no nos está enseñando ese lado humano de él. Y es bonito poder tener hasta cierto punto esa transparencia, pero cuidar también qué tanto estás compartiendo. Cuidar lo que estás compartiendo, qué le estás mostrando de tu vida, porque ellos se van a hacer una opinión tuya. Quieras o no, la gente lo va. Si tú, a ti no te importa y lo aguantas, si aguantas vara, está súper bien. Pero si no, si te va a afectar lo que estén opinando de ti, si va a afectar. Y otra cosa muy importante, lo de las expectativas falsas, especialmente con las niñas, con tanto filtro que hay en Instagram, Snapchat y todos esos lados. Ahorita tengo filtro. Entonces, con esos filtros, imagínate niñas de 12 años que ya se tienen en su mente que tienen que verse de esa manera. Eso es muy peligroso, bien chiquitas. hay que enseñarlas a quererse ellas, a ser naturales, a tener seguridad en sí mismas para que no se dejen influenciar y que las redes sociales no nos afecten. Entre más, por eso esa charla es buena, porque entre más sepamos de las redes sociales, más las vamos a dominar. ¿Tú crees que tenga culpa también los otros niños que, por ejemplo, el niño este de YouTube, Ryan, que es de chiquito, no quiero usar la palabra, pero pues ha sido no explotado, sino que los papás vieron la forma de monetización ahí, que ahora el niño pues no tiene, no tuvo, yo pienso que no tuvo una niñez normal, yo pienso, pero lo que dices de las niñas ahorita que lo ven ya más común en niños haciendo contenido que ellas dicen pues yo también, o sea, yo ya no quiero estudiar, yo ya no quiero esto y quiero hacer contenido, quieren ganar dinero ahí y pues está pasando y es una realidad, o sea, ya hay menos interés en la juventud, en estudiar, en prepararse, en graduarse, de que hay una cámara, pues están ganando, mira él tiene esto, pues se pueden hacer contenido, ¿cómo es la monetización ahí? ¿A qué edad te deja monetizar una plataforma? ¿Cómo te deja monetizar? ¿Y cuánto puedes ganar para que les diga si mejor se pongan a estudiar? La verdad que pónganse a estudiar, especialmente los que creen que es muy fácil, tanto los niños que hacen, abren regalos y todo eso, hasta las creadoras y creadores de OnlyFans, hay un chorro de trabajo ahí atrás, no crean que es, es nada más, pongo la cámara y salgo bien, créanme que hay mucho, mucho trabajo detrás y además del trabajo que hay detrás, viene toda esta responsabilidad de que tu vida va a ser vista bajo este microscopio, en donde vas a tener que vivir con las opiniones, con las críticas, entonces, si quieren ser famosos viralmente, piénsenlo bien, porque es un arma de doble filo. Y hay muchas personas también que le preguntan a uno de que, oye, es que quiero empezar mi canal de YouTube, pero es que nadie lo está viendo, o tengo mi cuenta de Instagram, pero me está creciendo bien poquito, o sea, esta semana más me han crecido siete personas, necesitan también tener paciencia, o sea, la cantidad de tiempo que tú le dedicas a esa red social, a tu contenido, con el tiempo la gente va a responder, con tal de que ellos sepan que en realidad eres tú, y que les gusta el material, pero se desesperan y quieren las cosas rápidas, y lo que rápido sube, rápido baja. Exacto. En la actualidad, ves que antes la monetización era muy baja, ¿verdad? Ahora está aumentando, ¿ahora dónde ganas más? ¿En un patrocinio o monetizando en redes? Dependiendo de tu contenido, porque si tu contenido es fuerte, acuérdate que cuando usas malas palabras, cuando tu contenido es de cierta forma, la monetización va a ser muy difícil, entonces ahí tendrías que buscar mejor patrocinios, pero si tu contenido es como Get Ready With Me, algo de maquillaje, de comida, de chistes. Los patrocinios van a entrar rápido y también todos los comerciales, porque te los va a aprobar. La maquinita que aprueba en YouTube es muy inteligente. Sí, actualmente, ¿cuánto está dándote YouTube? Por las mil reproducciones, es que dependiendo también, Chilito, porque también ya hubo un tiempo en el que te daban por las anteriores, por los videos nuevos y videos anteriores, y te están quitando mucho video. Por eso se pasaron a Instagram, ¿verdad? Muchos se pasaron a Instagram, porque si tu contenido no va a poder pasar estos filtros de YouTube, ni siquiera vale la pena intentarlo. Tómala. Pero ahí hay plataformas como Twitch. En Twitch también te pueden dar dinero. En Twitch también puedes conversar, puedes ver videos. Ahí también es un poco más libre que YouTube. Yo de repente hay gente que sigo en Twitch, hay gente que sigo en YouTube. A mí me gusta seguir en TikTok. Entonces, dependiendo de dónde esté este creador de contenido, voy siguiendo lo necesario. Hay una cosa, Lore, ¿cómo trabaja esto de los... Y digo, hay muchas personas que se frustran cuando de repente no tienen muchos seguidores, como dice Christy, y adoptan la cuestión más fácil de comprar seguidores. ¿Cómo trabaja eso? Te los venden bien fácil. A cada rato, hasta yo que tengo una página chiquita, queremos vender... Yo para qué quiero que me sigan 20 mil cuentas de Turquía. O sea, no. Te las van a vender y no pasa nada porque no es interacción real. No es gente real. Te perjudica. A lo largo te perjudica porque no has visto que hay unas cuentas que tienen 500 mil seguidores y la respuesta en sus fotos son de 20 likes, 100 likes. Entonces, la manera en que funciona Instagram es que dependiendo de cuánta interacción hay con tu cuenta, es el porcentaje, el algoritmo, el porcentaje de las personas que van a ver tu cuenta. Entonces, yo tengo 100 mil seguidores, pero compré todos mis seguidores, no van a interactuar conmigo y el porcentaje del algoritmo me van a tener al menos bajo, nadie va a ver mi contenido. Y aparte, al rato te desaparecen. O sea, al rato te las quita Instagram. Y existe un complejo, Chilito, entre los chavos, ¿no? No, que yo mira cuántos seguidores tengo yo y empieza ese pleito de mentalidad. Y por eso quitaron también los likes de las fotos. Que ya lo regresaron, ¿verdad? Sí, pero ahora tienen la opción. Si tú quieres o no. Porque había mucho, mucho depresión por eso. Es mucha presión. Yo no me quiero imaginar cómo sería mi niñez, infancia, adolescencia, si me tocara vivir bajo ese escrutinio de que me tenía que ver bien, o sea, que tenía que tener likes. La foto así prohibida. o sea, no, imagínate. De que llega tu hijo. No, hombre, si el bullying era feo sin redes sociales, imagínate. Imaginar ahorita, sí. Pero ahorita ya todo lo controlan, ya puede ser bullying en redes sociales. No, yo sé, pero pues antes no sé, a lo mejor esas reglas no existían. Ahora es mejor. La generación es así, ¿no? Así de que muy sentida porque. Es que los expusieron también, están viviendo cosas que nosotros no vivimos también. Muy rápido y muy fuerte. Y más rápido que nosotros. O sea, nosotros todavía, bueno, a mí me alcanzó a vivir mi niñez sin celulares ni nada de eso, de salir y allá en las calles de Monterrey y jugar a escondidas, cosas así. Ay, pero también yo no te juzgo porque en Monterrey era lo máximo. Allá en Sabinas lo que siempre hacíamos estar afuerita, afuerita, disfrutando, dando la vuelta, tirando rollo que todos pasábamos con las canciones bien fuertes y lo, oye, cambia la canción porque vamos a pasar otra vez porque está el chico que nos gusta y lo pasábamos y todas, cante y cante. Sí, hijo. Ahorita me pongo a pensar que ridículas. Pero la pasabas bien. Ah, sí, lo bailado quien me lo quita, pero no, hombre, la verdad, pasábamos con una de Alexis y Fido y cosas así. Mi Loren, los que trabajan con el negocio de las redes sociales, yo soy empleado de una cierta compañía, entonces, mi compañía dice, Arturito tiene, mira, tiene 10 mil seguidores, entonces, ¿qué tanta es la influencia de decir, porque tiene más seguidores, este tipo vale más al que tiene menos en cuestión de negocio? Es la interacción. Esa es la palabra clave. Si se llevan algo de aquí, llévense eso. No busquen muchos seguidores. Búsquen interactuar. No quieran tener un millón de amigos. En las historias. Sí, eso es lo más importante. Hagan chale, hagan algo así. Y también, ¿de dónde son los seguidores? Por ejemplo, si tu mercado ocupas a la gente de Dallas, búscate a una influencer, una persona que te pueda apoyar, que tenga un gran porcentaje de Dallas. Colaboraciones también. Sí, colaboraciones. ¿Cómo ves nuestra página de platicando con el podcast? Somos nuevos. Son nuevos, pero van muy bien, Arturito. Y es lo que queremos. Y es contenido. Hay humildemente. Es contenido que a la gente le va a gustar, a todos los que nos gusta la música. Yo he disfrutado varias entrevistas que han hecho. ¿Qué más es? Sí, porque entrevisten a personalidades que te hablan de cosas relacionadas o con música o con su vida y te llevas lecciones. Yo soy muy fan de los youtubers y de los podcasts. Yo escucho muchos podcasts. Entonces, me gusta llevarme aprendizajes de vida. No, y aparte, Lore también tiene una cuenta de Instagram que se llama Los Favoritos de Lore. Sí, apenas íbamos a sacar eso, Favoritos de Lore. ¿Qué hablas ahí en tu cuenta de qué? Sí me escucho, ¿verdad? Sí, ok. ¿Qué hablas en tu cuenta de Instagram? En mi cuenta de Instagram yo les cuento de películas y series. ¿Películas? Sí. Les doy cuenta que se las estoy platicando así como ahorita, toda esta chorcha que les he echado. La voy a seguir. En Los Favoritos de Lore yo les cuento qué novedades hay en las diferentes plataformas digitales. Les recomiendo series, les recomiendo próximos estrenos, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan y lo escribo así como lo platico. Es muy platicado, entonces ahí les digo esta no me gustó, esta sí, por aquí entren, entonces para que luego no se topen con cosas que no les van a gustar, yo me doy la tarea de verlos y se las platico. Nos hace el favor. Yo les hago ese favor de verlas. ¿Cuál es tu serie favorita hasta ahorita? Ay, ahorita disfruté mucho, saben que en HBO hay series muy, muy buenas. Muy buenas. Las españolas están buenísimas, me han gustado mucho una que sacaron que se llama Patria, muy, muy buena, española, en HBO Max, Disney también lo estoy disfrutando bastante con todas las que hay ahí. Oye, cómo regresó, te regresaron todas las películas, ¿verdad? Viejitas, yo me encanta la de Dumbo a mí. Fíjate que yo las tengo pero en el VHS, yo tengo toda la colección. VHS. VHS, o sea VHS. Tienes que te diga el español. En Detroit, aprendí que se llama, muy apenas me acuerdo cómo se llamaba y el VCR era donde se decía. Y está súper nice, como le diste la imagen a tu página. me gusta. Me gusta mucho cómo está. ahí los espero, los favoritos de Lore. Dele follow ahí, los favoritos de Lore. Cuando tenga televisión, Lore, me voy a poner a investigar qué series ver, porque ahorita estamos en el proceso de la mudanza y no hay televisión. Pero ya después, ya te seguí. Muy interesante, ya estuve como que observando también. También te gustan la serie así como mexicana, como la de Luis Miguel. La de Luis Miguel. ¿Te gustó? La primera temporada, sí, esta segunda. No me gustó cómo manejaron el segunda temporada de que cada viernes estrenar, como que no. Porque eso era lo que nos gustaba de Netflix, que hacías maratones y ahora te lo están poniendo como si fuera la tele. No, no está bien. Aparte, no, porque a mí me gusta verlo ya. O sea, soy bien desesperada. Sí, aparte no nos tienen, tienes que tener esta cuenta para ver esta serie, esta otra cuenta, todo mi dinero se va ahí. La plataforma. Porque, o sea, sí, sí, ahí se va, ahí se va. Yo sé esas personas que en un día me puedo aventar toda una serie. Yo también. Yo me aventé las de Pablo Escobar. Y si me ponen esos límites, me siento mal. O sea, ¿por qué me estás limitando? Bueno, vamos a hablar de dos putas, de que te las chutabas en un día o dos días y luego ya dices, ching, ya no. Y era de esos momentos donde te quedabas a costa de, ¿y ahora qué hago? Sientes un vacío, así. Como que algo me falta, como que me acaban de cortar, me siento triste. así no me sentía yo, pero sí. Por ahí va. Por ahí va. ¿Te falta? Perdón. Estoy acostumbrada a que me interrumpas. dale, dale. Hasta que soltaba. Dale, Cristi, vamos, Cristi, tómala. Dale, Cristi. Dale, arriba, Cristi. No llore. Es que me acordé de algo. No, no, la verdad no tenía nada interesante que decir, pero como que te vi hablando, ¿qué planes tienes en el futuro, Lore? Bueno, yo sigo comunicando con mis clases de redes sociales, me encanta ayudar a las personas. ¿Cómo te pueden contactar para las redes sociales? Me pueden contactar ahí mismo a los favoritos de Lore, mándenme un mensaje y yo me pongo los favoritos de Lore en Instagram y ahí mismo yo les respondo, me encanta crear comunidades, esa es mi pasión, sigo trabajando en el Perico al Día que me encanta creando una comunidad, informando a la gente del área de Dallas for World. mi sueño es llegar un día a decirles, oigan, vengan a ver en Netflix la serie de mi libro, ese sería, ese sería mi sueño, ese sería mi sueño. Pues si necesitas a alguien que saliera de una serie, piensa en nosotros. Ya ven, los personajes de mi serie, entonces ese sería mi sueño, un día vengo y les digo, oigan, ya se hizo, pero eso es algo de lo que me gustaría trabajar y lograrlo. Gracias a Dios que ya empecé en el TikTok para actuar, verdad, como que ya con eso es un tipo de aprendizaje. Qué padre. La neta, es difícil. Sí, es muy difícil. Chilito, no me crees. No, sí, es difícil. Ahorita lo voy a poner a hacer un TikTok. Y aparte debe de tener mucha, este, yo no haría eso, o sea, como que sí, no. Porque me gusta hacer a mí más contenido como hablado, hablarte, pero así de que baile o haga retos, me gusta, pero bailar no. O sea, como que un tipo. A mí me gusta más como capturar o crear cosas, si me entiendes, un blog o algo así, eso me gusta más a mí. Pero oye, Lore, este, ¿cómo te pueden contactar como para tipos seminarios en redes sociales? ¿Cómo, cuál es tu número de contacto? ¿Corre? Loreflores arroba gmail punto com y ya saben, desde asesorías, también me encanta mucho hablar en escuelas y con papás y organizaciones que quieren saber cómo proteger a los niños de las redes sociales, me encanta hablar sobre eso. Entonces, para los papás, bibliotecas, cosas así que quieran una clase, avísenme, búsquenme, Loreflores con doble E, Loreflores con doble E, en Instagram, en Instagram y arroba gmail punto com. Lore, para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que a lo mejor no sabrán, no lo sabrán, ¿cuántas veces Facebook te puede quitar tu cuenta? ¿Te pueden dar tres strikes? ¿Tres strikes? Tres strikes y a lo mejor te lo suspenden por unos cuantos días y los otros cuantos días, pero si sigues, te la pueden suspender más. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado, chamacos. Oye, Lore, pues te agradecemos y antes de despedirnos, ¿algún consejo que le quieras dar a los que están estudiando ciencias de la comunicación, verdad? Mi consejo sería que busquen a sus audiencias, sepan a quién le quieren llegar. Cuando tú ya sabes a quién, eso te va a ayudar a que sepas en cuál plataforma te vas a dirigir. Si quiero trabajar en un periódico, como yo lo hice, en la televisión, en la radio, en el internet, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, donde ustedes quieran, pero sepan a quién quieren dirigirse y cuando saben eso, eso los va a ayudar a hacer un plan que les resulte efectivo. Y lo que dijiste es renovarse. Renovarse siempre. Y estudien. Es muy importante, esto en las redes sociales no nada más es de hacer lo que se te ve de la gana o en ciertos casos sí funciona, pero es mejor cuando tienes un gran entendimiento de lo que estás haciendo. La preparación como lo tomó los años y lo ha hecho, ¿verdad? Si quieres en realidad de hacerle un trabajo. Lo hizo un trabajo y ahora le gusta hacer eso. Le gusta y es mi pasión. Qué bueno. Qué padre escuchar eso que te recibes de algo. Y se siente también la vibra de la persona cuando disfrutan su trabajo. Así como tú, chilito, así como Arturito. Sí. Loren Flores, para nosotros ha sido un verdadero gasaco. Muchas gracias por hacer espacio y venir acá con nosotros. Va a estar más adelantito con nosotros también dando conferencias aquí con nosotros. Vamos a platicar con Güera para que tengan preguntas y próximo podcast contestar todas esas preguntas. Sería un honor. Súper, encantada. Gracias. Gracias, Cristi. Así que amigos, muchas gracias por ver este podcast si les gustó y si no, como quiera, déjenos un comentario y suscríbanse a nuestro canal en todas nuestras redes sociales platicando con el podcast y a mis compañeros también. Nos vemos en la próxima. Estuvo con nosotros Lore Flores. Bye.